Cinco menores que pasaron las pruebas para integrar a la selección de menores del Club Deportivo Unión Comercio murieron en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Fernando Belaúnde Terri. Así quedó el auto tras el impacto con un bus de servicio interprovincial de la empresa Torres. Esto ocurrió en la carretera Fernando Belaúnde Terri, región San Martín, cerca a la altura del puente Bolivia, en la ruta Tarapoto-Moyobamba. En el auto iban cinco adolescentes que habían pasado pruebas para pertenecer al Club Unión Comercio en las categorías sub-13 y sub-15 para la temporada 2019. Ello se dio en el distrito de Nuevo Cajamarca, en Rioja. Eran futbolistas, estaban ellos jugando y a mi hermana les llamó a la 1 diciendo que ya vienen para Chasuta. Y como a las 5 nos dan a su oferta que se han accidentado. Los pasajeros del ómnibus resultaron ilesos. Los menores fallecidos retornaban a Chasuta y otras zonas rurales donde vivían. ¿De qué colegio eran los chicos? De la 0-101 eran creo que tres niños. Y uno del San Pedro. Un niño era del agua, ¿no? Y el otro era de Cunyumbuca. El impacto dejó gravemente herido a otro menor que viajaba en el automóvil. El conductor falleció y fue identificado como Vicente Goicochea. Los bomberos trabajaron más de tres horas utilizando sierras eléctricas y otras máquinas para recuperar los cuerpos que posteriormente fueron llevados a la morgue de Morales. Aquí fueron entregados a sus familiares. Sus compañeros de colegio están consternados por la lamentable noticia. A través de sus redes sociales, el Club Deportivo Unión Comercio y la Federación Peruana de Fútbol enviaron sus condolencias a los familiares y lamentaron lo ocurrido. El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, también envió sus condolencias a los deudos. Además, demandó una exhaustiva investigación que permita determinar las responsabilidades de la tragedia. ¡Gracias!